San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del padre Adérico Dolzani de la Sociedad de San Pablo El evangelio que la liturgia nos propone en este domingo es una parte del diálogo de Jesús con Nicodemo pero es mejor leer todo ese encuentro en el capítulo tercero de San Juan Nicodemo, uno de los jefes de los fariseos, fue de noche a hablar con Jesús por nuestra cultura interpretamos que eligió esa hora por miedo pero veremos en el mismo evangelio que Nicodemo defiende a Jesús públicamente frente a sus pares cuando los escribas y los ancianos en el Sanedrín, en la fiesta de las chozas, lo querían condenar aunque Jesús estuviera ausente Nicodemo afirmó que la ley prohibía condenar a alguien sin escucharlo y lo tratan de ignorante porque defienda un galileo cuando una interpretación de la escritura afirmaría que de Galilea no sale nada bueno después veremos a Nicodemo que con José de Arimatea van a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato para sepultarlo después de la crucifixión en ese momento todos se habían borrado menos su madre, algunas mujeres y Juan en ese tiempo los cadáveres de los ejecutados eran tirados en una fosa común y se les negaba la sepultura Nicodemo no tiene el perfil de un hombre miedoso sino el de quien busca sinceramente la verdad puede ser que Nicodemo haya ido espontáneamente pero también puede ser que haya ido de acuerdo con otros fariseos que viendo los signos y los milagros que Jesús hacía lo novedoso de sus enseñanzas y las críticas cierta forma de practicar la relación con Dios se preguntaban quién era Jesús eligió la noche porque como todo hombre que quiere escuchar la voz de Dios y las escrituras sabe que se hace en el silencio para meditar, para rezar es indispensable el silencio quedar en silencio hacer silencio es de noche cuando se nos abre nuestra propia alma cuando vemos ciertos problemas, límites y escuchamos nuestras angustias en los almos encontramos muchas menciones a la noche como tiempo de oración y encuentro con Dios y todo judío piadoso más los escribas y los fariseos tenían esa práctica Nicodemo sabía que iba a encontrar a Jesús orando y meditando y que podían charlar a fondo no perdió tiempo y pregunta sabemos que has venido de parte de Dios para enseñar porque nadie puede realizar los signos que haces si Dios no está con él Jesús le responde que para estar con Dios hay que renacer de nuevo Nicodemo lo interpreta biológicamente imposible pero Jesús le aclara que hay que renacer de lo alto para ver el reino de Dios y se renace del agua y del espíritu renacer del espíritu es escuchar y obedecer la voz de Dios Nicodemo pregunta ¿cómo eso sería posible? Jesús le responde que suponía que Nicodemo sabía eso porque era un maestro en Israel y comienza una explicación que es para nosotros que el Mesías desciende del cielo pero que de la misma manera que Moisés hizo levantar la serpiente de bronce en el desierto cuando los israelitas eran mordidos por las serpientes venenosas sucede también hoy en esos arenales hay que ir calzados porque hay serpientes que apenas sacan la cabeza de la arena pero pican si se las pisa y son muy venenosas los israelitas caminaban descalzos o con sandalias elevar una imagen de esculapio hasta hoy un signo que vemos en las estructuras sanitarias era una práctica mágica de ese tiempo Jesús dice que de la misma manera será elevado el hijo del hombre tenemos que saber que en ese tiempo elevar a una persona indicaba condenarlo y condenarlo a muerte en la cruz porque de esa manera él comunicará la vida a todos los que crean en él que fue enviado por el padre Dios no para juzgar al mundo sino para salvar a todo el mundo a un maestro de Israel estas palabras de Jesús aludían claramente al texto de Isaías en el capítulo 53 sobre el siervo de Yahvé que es presentado como un cordero sacrificado en la pascua el viernes santo Nicodemo habrá recordado que Jesús murió a la misma hora en que en el templo se sacrificaban los corderos hoy nosotros estamos en lugar de Nicodemo y Jesús en esta cuaresma nos espera para una charla a fondo y sincera que Dios te bendiga en el día del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!